Hola que tal, muy buenos días, los saludos amigo Chuyín Pues esta mañana estamos haciendo un video Hablando de esta planta que pues ya muy pronto se va a ir Esta que ustedes ven aquí Esta Esta se llama Es este, le dicen, bueno yo le digo Este, planta serrucho, verdad Pero le dicen en, lo conocen más como esqueleto de pescado ¿Por qué? Porque miren como está Miren Ve Otros lo conocen como dama de noche Y esta da una floración muy hermosa Es una floración que es color fuchsia Hay de dos colores, bueno yo he visto de dos colores Color fuchsia, color rosa No tan claro pero más o menos Están muy bonitas las flores Entonces esta La Casi por lo regular la usan colgante Así como Déjenme ver Como estas plantas que están aquí, como esta joya Así las tienen colgantes Pero Ahí está el perro Porque Estas crecen Crecen bastante Y lo que pasa que en una En una En una Este Maceta Pues ya no le va a ser Suficiente para que Para poder colgar Y Y poderse Ver más bella Porque en este caso Lo que usted hace con esto Es ponerla en una base Así como la hice yo Esta base yo la hice hace Hace tiempo No me acuerdo Parece que no hice el video O si lo hice parece que lo perdí Esta Esta La hice para que ustedes vieran Como se podría hacer Y ustedes pudieran disfrutar De Y aprender De como hacerse esta base Y acomodarse Pero ustedes vieron También como hice una base De 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 joya De planta de joya Y precisamente Hoy voy a estar haciendo una Les voy a enseñar En este mismo video De como hacer una Base Con este Con otra plantación O otra planta Que es La La planta Jazmín Madagascar Que de hecho Ya se la van a llevar Ahora mismo Esta planta La estoy tomando este video Para que ustedes la vean Esta Es el último día Que va a estar aquí Con nosotros O conmigo Porque ya Ya está vendida Ya vienen por ella ahora Ahora Me 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 imagino Que se están preguntando Ahorita Como cuánto costará Esta planta Más o menos Miren Esta planta Tiene alrededor Como de Dos metros De alto Dos metros Por alto Por uno Un y medio Un metro y medio De ancho Así está De grande Entonces La tengo Pues como ustedes ven Entrelazada En esa base Miren Déjenme decirles Que una base Una Una Solamente Un esqueje Yo los he vendido Por esquejes Ya enraizados Los he vendido Entre 10 a 15 dólares Cada esqueje Pero como yo no soy Tan carero Lo que hago es De que en una maceta Pongo tres esquejes Y los vendo Por entre 15 a 20 dólares Por tres Por tres esquejes Pero ya enraizados Ya bien Tupiditos Y todo Ok Bueno Esta base Que le digo Que mide dos metros De alto Por dos Por uno Y medio De ancho Tiene el valor Que yo le doy Que es más Le estoy dando El valor más barato De lo que debía de costar 350 dólares Ve Pero mire Nada más que chulada Si este Fíjense Esta Yo la vendo En 350 dólares Hay unas Hay unas plantas Que venden Como las bugambilias Que las tienen También así De esta forma Entrelazadas En una base Las venden Que no es tan No es No es tan cara Como esta planta Pero la venden Entre 150 A 170 dólares En la base Y miren nada más Qué hermosa es Esta ahorita Se ve hermosa Así como está de verde Ahora cuando tenga La floración Que da Se va a ver Mucho más hermosa Bueno Como les mencioné Esta planta Es un último Ya está Que está aquí conmigo Nada más Estaban esperando Para Tuvieran En que llevársela Y ya Van a venir Ahora por ahí Entonces Ahora sí Dígale Adiós Porque este Esqueleto de pescado Ya se va Para otro A embellecer Otro Otro hogar Y me da gusto Me da gusto Porque Este se va Con una Con la parte De la familia Con la parte De la familia Se va a ir Este Esqueleto de pescado Oigan Ya están ahí Los pericos Ya andan Volando Ya andan Yendo Para irse a dormir Bueno No más bien Y se a comer A otro lado Entonces Bien Como les digo Este Me da gusto Porque se va a ir Con este Con un miembro De la familia Que son Con los suegros De mi hijo Las mamás De mi nuera Y papás De mi nuera Para allá se van Y me da gusto Porque yo sé Que lo van a cuidar Ahí porque Ella Mi consuegra Que es A ella le gusta Mucho las plantas Y le gusta cuidarlas Entonces mire Se va para allá O sea nada más Va a cambiar de hogar Va a cambiar de lugar Y como les digo Me da bastante gusto Porque yo sé Que la van a cuidar Y lo van a apreciar ¿Verdad? Este hermoso Esqueleto De pescado Bueno Ahora vamos a Vamos a pasar A la Les voy a enseñar De cómo se va A Voy a hacer la base De Un Madagascar Para una Madagascar Que se va a quedar Igual parecido a esa Una Planta de Madagascar Ahorita la vamos a A estar Haciendo Ya hice la base Porque no quería Que tomara mucho tiempo De la base Déjeme Déjeme ponerme aquí Tantito Ahorita yo le Les menciono Cómo está Esta Base Mire Esta base La Como me Ya me dijeron Desde cuándo Desde cuándo Me dijeron Que iban A comprarme Esa planta Yo tenía Que haber Estado Haciendo Esta Porque Esta Esta planta Le gustó A mi Nuera ¿Verdad? Entonces Le dije Pues deja Yo te la preparo Te la voy a hacer En una base Te la voy a poner Entonces me pidió Entonces me pidió La dimensión Que quería La dimensión Que tiene Que tiene Esta Base Es de Un metro De alto Por metro Y medio De ancho Más o menos Así está Yo Es que Yo lo digo así Porque yo son Cuatro pies Cuatro pies De ancho Por tres De alto Bueno De la base Nada más de arriba Pero Con otra parte Que tiene aquí De la Que sale del bote Entonces vienen siendo Alrededor Como de De Metro y medio Más o menos De alto Ok Entonces ahí Se la reforce Así de esta manera Para que Tenga Más duración Su Su base Y le puse Una madera Especial Que es para Para la tierra Aunque yo sé Que se va a podrir Con el tiempo Va a pasar mucho tiempo Pero se va a podrir Pero va a ser muchísimo tiempo Porque esta tierra Estos palos Ya están curados Para que estén Entre la tierra Pero aún así Llega el tiempo Que se pudren Pero únicamente Lo que se hace Nada más Se pone otros palos Se cambian Es y se quita Es y Rápido Bueno Lo que les quiero mencionar Es de que Más bien De que les quiero enseñar Otra vez Para que ustedes Vayan viendo De cómo se va haciendo O preparando esta base Cómo se va a ir Desarrollando O se va a ir Entrelazando Entre las Entre la Base Déjenme ver Cómo se pongo aquí Para que ustedes Puedan estar viendo Ahí está Yo ya de antemano Ya corté los alambres Miren Están aquí los alambres Ya están cortaditos Algunos No todos Pero entonces Vamos a irlo Entrelazando Amarrándolo Amarrándolo Ya en la base Para irle dando forma A este A esta maceta Le puse Dos plantas De Madagascar Una que es Un poco Más pequeña Pero tiene Ya un esqueje Grande Y le van a salir Nuevos esquejes Y un esqueje Y una planta Que tiene Ya varios esquejes Que se van a ir Entrelazando Entre ellas Ahora Usted se preguntará Cuánto costará Una base Con un Madagascar De estos Bueno El Madagascar Grande Tiene Tiene El valor De 40 dólares El puro Madagascar Grande El otro chico El otro La otra planta Chica Tiene un valor De 20 dólares Entonces 40 y 20 Son 60 Más la base Ya que uno Ya la preparó Y toda la pura base Cuesta Así como está hecha Esta Son 40 dólares Ya serían 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 40 60 Son 100 dólares Más el bote El bote Y la tierra Serían Alrededor Como de 10 dólares Entonces serían Ya Cuánto Serían 40 Y 20 60 Más 40 100 Y 20 120 dólares Eso es lo que costaría La base Así El trabajo No lo cobro Ya Pero Ese es así como Viene saliendo Más o menos así Ahora Dirían Cuánto saldría En México En México No sé si está Ahorita Dos mil pesos Perdona A 20 pesos Por dólar No estoy seguro Por 100 dólares Son 2 mil pesos ¿Verdad? Por 10 dólares Serían 100 200 pesos Son Serían Alrededor Alrededor de 2 mil 200 pesos Una Una base así Con esta planta De Madagascar Bueno Vamos a comenzar A enredar Deje No quiero pasar Por enfrente Para que no vean Mi Mi ancha Espalda Ok Muy bien Vamos a Comenzar Miren Esta es la planta Chica Vamos a comenzar A poner aquí Así Como ya Digo Ya tengo Los alambres Cortados Para que me fuera Más fácil Irla acomodando Esto la meto Por acá Atrás Y así La acomodo El propósito Es la que se vaya Extendiendo Para que después Ella vaya buscando Su lugar Y se va a ir Amarrando Mira Esta parte Ya está así Ahora vamos a Acomodar Esta grande La unión Que a veces Cuesta trabajo Para desenredarla Porque se Se entrelaza O se 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 enreda Como El Madagascar Es una planta Enredadera Entonces Este Hoy en la mañana Cuando la tuve Ya tenía que hacer La base Entonces Estaba enredada Entre Entre otras plantas Y me costó Trabajo Desenredarla Y pues Hay que hacerla Con cuidado Para que no se maltrate Y para eso Se necesita Calma Paciencia Para poder hacerlo Y no crean A veces Se desespera Uno Porque uno Encuentra Donde está La Parte Donde está Enredada Se desespera Uno Pero tiene que Tener calma Para esto Y mucha paciencia Bueno Como esta parte De aquí Esta planta Aquí tiene Dos esquejes Entonces lo que vamos a poner Esta la vamos a poner Aquí en medio La vamos a amarrar Aquí en medio Una parte Para de ahí Agarrar Y irla Enredando Ya para Esta la puede Poder Los amarros Usted lo puede hacer Por enfrente Por atrás Como usted Guste Como esta Llega Hasta aquí Arriba Vamos a Amarrarle Aquí arriba Esta Siempre Es más fácil Cuando Ya tiene Los cortes De los alambres Listos Porque así Nada más Agarra Y va Acomodando ¿Dónde se Enredó Esta ¿A dónde Desenredó O aquí Está Vamos a Poder Hasta aquí Arriba Para que Vaya Comenzando Y luego Este esqueje Tiene Otra Planta Que Para Acá Miren Que Bonita Se va Ver Así Ya No Lo Va Entrelazano Entre Que P C Ok Gracias Há Un Adolf Okay Que Es cosa nada más de que usted le vaya dándole forma para que se vaya acomodando. Si quiere se puede regresar así y luego subirle. Ahí usted le ve cómo se puede acomodando la plantita. Esta parece que se dejó por el frente, entonces la saco de acá y la acomodo aquí enfrente. Bueno, esta la vas a poner para acá. Y así va tapando las maderitas. Y va siguiendo la guía. Estoy poniendo mi espalda. Están viendo lo cuadrado de mi espalda. Ahí vamos, ahí vamos poco a poco. Ya va agarrando forma esta base de jazmín, madagascar. Parece que esta se está ahí con la jardina. Voy a poner un poquito más abajo para que... No sé si le estoy viendo bien, cómo le voy haciendo. Ahí está, más arriba, mejor. Ahorita no más le voy a poner así, te lo voy a poner más cerca cuando ya la termine de irla poniendo. Bueno, no más ustedes vean que tienen que ir acomodándola, que vaya... Que se vaya quedando bien bonita entre las... Entre los rieles de la madera para que la vayan cubriéndola. Así. Bueno, esta le da lugar para acá. Aquí, así, enfrente. Aquí la nos vamos. Vamos. Entonces, voy a poner un pin. Y lo que tiene esta planta Que después van saliendo más esquejes Y ya al hilo saliendo ya lo va acomodando con el tiempo Para darle una mejor forma Que ya cubre, que se cubra toda la base de enfrente de la madera Ahorita les voy a enseñar como tengo una Que la hice, fue de las primeritas que hice Y ya cubrió toda la madera Nada más que como se me enredó toda Tendría que desenredar otra vez y irla acomodando Pero para ese caso ya le tendría que quitar esa base Y poner una base grande Pero se iba a hacer un arduo trabajo Porque esa ya está muy enredada Entre los mismos esquejes Se hacen nudos Y entonces ahí es donde La burra torció el rabo Como dice el dicho Como se me imagino una burra torciendo el rabo Bueno, ahí está Aquí así Nada más les quiero enseñar Aunque ya no tenía Este, los esquejes ya que tiene Este Deja ver si este lo puedo cambiar para acá La cosa es que se vea más Tupidito, verdad Pero pues si no hay más esquejes No se puede hacer nada Nada más que eso Bueno Ahora les quiero enseñar ya como quedó La base No va a quedar muy tupida ahorita Ahorita no va a quedar muy tupida Pero esta Ya cuando se le esté dando el riego Ahorita la voy a Ya la voy a dejar vitaminada La voy a echar su fertilizante Y todo ya bien Preparado Y su buen riego Esta se le tiene que dar un buen riego No tampoco En forma de que se De que se estanque, no Sino que la cosa es que tenga muy buen riego Que tenga suficiente luz Esta es buena Se puede poner en el sol directo Pero se mantiene más bonita Cuando está bajo una resolana Miren ahorita está bajo este techo Bueno esta es basura La que cae de los árboles Esta es una resolana Con esta Con esta malla Que es una malla verde Y esta le entra muy bien del aire Y le entran los rayos de sol Pero ya Más Menos de la mitad De los rayos de sol Y entonces Esta le da una buena iluminación Que hace que la planta Pues se mantenga bonita Se mantenga brillosa Y todo A veces La planta no va a estar muy brillosa Como ustedes pueden ver aquí Esta ¿Por qué razón no está muy brillosa? Bueno miren La cosa es que el agua que le ponemos Viene con sarro ¿Verdad? O este O si Sarro Como cal Entonces cuando uno le pone Las plantas por encima Para que se Estén Con humedad Lo que hace que esa Esa agua se seca Y se hace así Miren Como sarro Pero si usted hace esto De que le pone su agüita Para que estén Húmedas O estén hidratadas Lo que puede después hacer Es hacer Agarrar una 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 toallita Con algo de Ya sea como usted guste Ponerle Limpiarlo con leche Leche No de la light Porque la light no tiene grasa Tiene que tener un poquito de grasa Entonces puede ser la leche regular O Yo sé que el aguacate Está muy caro ¿Verdad? Pero Con poquito Un poquito de aguacate Y le limpia todo alrededor Porque ya va a ser una grasa natural No le va a hacer daño Pero eso sí Cuando le ponga poquita grasa No tiene que estar en el sol Tiene que estar Bajo la sombra Únicamente con luz solar Que le da la luz Ya Este Nada más luz No No sol directo Para que no le dañe a la planta Entonces Si usted cuida Así su planta Le da buena hidratación Esta le puede poner fertilizante Si usted gusta Le puede poner fertilizante Cada seis meses El fertilizante Que usted compre Va a ser como para Para que tenga hierro Que tenga Fósforo Potasio Y todo eso Para que la planta Tenga su floración Y también tenga El verdor Que tiene Esta Este verde Oscuro Bonito Miren Y su buen cuidado Y eso va a ser todo Miren Ahí está Esta también se va a ir Ahora junto con El esqueleto De pescado Ven Así 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 como está esta Miren Así como está esta De De Tenía muchos espacios Así estaba La que tengo Ahora aquí Pero mire Ahora está bien Tupida Mire Mire ya vio Estaba bien Tupida Deja hacerme Para acá Mire Ahora esta Lo que tengo que hacer Es Con mucha calma Irla desenredándole Poquito a poquito Irla desenredando Y luego Quitarle esa base Y ponerle una base Más ancha Y más alta Para que así Se expanda mucho más Entonces Lo que se le puede hacer De mantenimiento A esta planta Ya cuando está muy tupida Entonces los nuevos Esquejes que salgan Para que no Se haga tan abundante Y se Se distorsione La base Entonces aquí Le quitando esos esquejes Y lo podemos reproducir Y de esas Esquejes que le quitamos Pues lo podemos ir Haciendo unas nuevas plantas ¿Verdad? Eso es todo lo que Tiene que hacer Ahora para que usted Pueda hacer una nueva planta Si tenga éxito Vea el canal de Chuyín Y usted va a poder hacerlo Bueno Espero que les haya gustado Este video Que lo hayan disfrutado Que hayan aprendido De cómo hacer la base La base No les enseñe Cómo hacerlo Porque tomaría mucho tiempo Únicamente usted Acuérdese Si usted tiene Algunas maderitas Allí delgaditas O puede encontrar Por ahí En algún lugar Únicamente usted Haga la base Del tamaño que usted Más o menos lo necesite Para tapar el lugar O quiere tener un lugar O quiere tener un lugar privadito Usted lo puede hacer Bien bonito Allí Y va a tener Una planta Bien Expandida Extendida Muy bonita Y con muy buena floración Bueno Espero que les haya gustado Este video Disfrútenlo Compártanlo Con sus amigos En redes sociales Y no olvide De activar la campanita Para que cuando Haga un nuevo video Le avise Que ya tiene Otro nuevo video Chuyín Para que usted Lo pueda ver Y disfrutar Bueno Que pasen muy buenos días Y como siempre Los saludó Su amigo Chuyín Que le da consejos Para el mantenimiento De sus plantas De principio a fin No No Say ¡No No 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 It